La Sinfónica Patagonia Yo entré a la Sinfónica en el 2013 y yo tenía nueve años cuando hice la audición. Yo soy parte de la Sinfónica Patagonia desde el primer encuentro, que fue en 2009. Yo tenía doce años. Ahora estudio en Frankfurt, en Alemania. Y a ver si podía tomar clases en el Conservatorio de Frankfurt. Y así fue. Facundo nos ayudó mucho desde el principio por el tema del idioma. Yo estaba con intenciones en ese momento de ir a España. Soy Facundo Agudín, soy director. El programa se basea por toda la provincia de Río Negro reclutando músicos jóvenes de talento particular y los nuclea una o dos veces al año en proyectos sinfónicos para los que siempre contamos con el apoyo de solistas importantes de Argentina que trabajan en las orquestas más importantes. Cuando fundamos este proyecto en el año 2009 junto a la Universidad Nacional de Río Negro no podíamos imaginar que unos años después íbamos a estar tocando aquí en esta sala extraordinaria que se llama la Sala Sinfónica del CCK. Aplausos. 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 Aplausos.